En la lucha de divas por el campeonato femenino en WrestleMania 20, ¿a qué ex-diva rapan al cero? ¿Raparon al cero en WrestleMania 20 a una diva? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo vídeo del Tío Fall y esta vez voy a poner mis conocimientos de la doble a prueba, ya que siempre hablo de esta empresa y todo, pues voy a evaluar mis grandes conocimientos acerca de la empresa La Cañada y obviamente pues de otras empresas no, porque es que no tengo ni puta idea. Y bueno, ya está aquí en la página y como el mismo me lo dice, solo para conocedores, ojito, vale, vale. ¿En qué ciudad se realizó WrestleMania 17? El 17 recuerdo que fue el main event de Stone Cold contra la Roca y creo que era la ciudad natal de Stone Cold, entonces es en Texas. ¿En qué año se retiró la ex-diva de la doble y dos veces campeona femenina Victoria? ¿Qué año? Suena que 2009, sí, 2009. En 2006, RBD ganaba el campeonato intercontinental derrotando a Silton Benjamin. ¿En qué evento fue? Fua, ni puta idea. Yo lo que sé es que en 2006, luchó ante Cena y bombardearon a Cena con cánticos. No sé, puede ser en Benítez quizá, ni idea. ¿Cuál ha sido el luchador con el reinado más largo con el campeonato de la WWE? Pues obviamente, vamos a Martino. ¿Qué luchador ha tenido el reinado más corto con un campeonato de la WWE? Yo lo que sé es que Rey Mysterio lo tuvo dos horas o sin Raw, por el puto Cena. Chris Jericho no, Bryan tampoco y Androki antes que sí, que tuvo 30 segundos. Ese gol me lo sé. ¿En qué fecha exacta fallece el luchador y ex-campeón peso pesado? Chris Benoit, joder. Pues ya hice la análisis crítica el 24 de junio del año 2007 y... Pero, ¿por qué me pone aquí números...? No, no le quería dar, joder. En la lucha de divas por el campeonato femenino en WrestleMania 20, ¿a qué ex-diva rapan al cero? ¿Raparon al cero en WrestleMania 20 a una diva? A Tris Estalatus no creo, yo nunca la he visto rapada y es como una leyenda y nunca creo que lo habrán ganado. Molly Holly quizá y Gail Kim, yo creo que entre Molly Holly o Gail Kim. Apostaré por Molly Holly. ¿En qué año debutan en el WWE The Hardy Boys? Fue antes de la década del 2000, fue cuando Jeff Hardy tenía 16 años. Échale, que ahora tiene 40 años, hagamos unos cálculos matemáticos. 95. ¿Qué divas protagonizaron la primera steel cage femenina en la WWE? Tris Estalatus, fijo que estuvo envuelta, Tris Estalatus, sílita. The Rock ganó el Real Rumble del año... Me acuerdo que este año merecía ganar Kane, muchos decían que lo merecía ganar Kane. Sé que tiró al Big Show, pero el año Stone Cold ganó el del 99 para ir a WrestleMania 17 al Main Event. Entonces, The Rock ganó el del año 2001, porque así va el Main Event... No, así enfrentaría a Stone Cold o el del 18. Creo que ganó el del 2000. Terminaste. Mi nombre es Fallback y damos mi puntaje. ¿Cómo me ha enebolado? 60%. Joder. Ah, no, pues no fue Mengens. Aquí, sin que he retocado un botón, así que tendría más porcentaje, tendría un 70. ¿En qué año debutó? Ah, en el 95. Ah, no, no fue ahí. Joder. Tampoco. Ah, pues mira, el de la roca sí que lo gané. Pero bueno, que este test ha quedado muy corto. Evaluemos todavía más mis conocimientos sobre el World Wrestling Entertainment. Aquí estamos en otra trivia y vamos allá. ¿Cuál es el récord de eliminaciones que tiene Roman Reigns en un Royal Rumble? ¿Quién ostentó el récord de...? Ostras, ¿de cuántos eran? Me sonaba que eran 11 los de Payne. Y Reigns consiguió un Royal Rumble de 12. Me suena. ¿Qué luchador ganó más veces el título hardcore? Raven, Raven. Sí. ¿Quién es el luchador con más derrotas en WrestleMania? Coño. El Big Show yo decantaría por Triple H o Shawn Michaels. Me suena que Triple H ha perdido bastantes en WrestleMania. Shawn Michaels ha sido como Mr. WrestleMania, que se ha robado muchas veces el show. Ha perdido varias veces, pero me suena más que Triple H. ¿Con qué luchador Shawn Michaels no ganó el título en parejas? Ganó con Diesel, ganó con John Cena, con Marty Giannetti... No sé si lo ganó. Sí lo ganó, ¿no? Entonces con Stone Cold no lo ganó. ¿Con Marty Giannetti no lo ganó? Joder. ¿Cuál de estos luchadores no canta en su tema de entrada? Tyler Ruiz. Bobby Roode. Pues este siempre canta en su tema de entrada. ¿Cuál fue el primer finisher de Rock? El Sub-Shooter. Running Shoot Breaker. Buah, ni idea. ¿Cuál fue el primero en derrotar a John Cena? Sí, Romarín, claro que sí. Brock Lesnar, Nadie. John Cena nunca pierde, sí. Kurt Angle, obviamente. ¿Quién fue la primera mujer en entrar al salón de la fama de la WWE? Entre Mae Young y DeFaulus Mola. Yo creo que DeFaulus Mola, sí. Por cierto, dentro de poco haré el detrás del K-Fep sobre DeFaulus Mola. ¿Cuántos luchadores interpretaron el gimmick de Don The Clown? ¿7, 8, 10, 13? Pues 7. ¿13 personas? Matt Osborne, Steve Carey, Don Doge, Ray Polo, Nick Dinsmore, Steve Lombardi, John Malofo, Dusty Love. Pero otros 6 luchadores se vistieron también Chris Jericho, Jeff Jarrett, The Bush Wakers y viene una misa. ¿Cuál es el lugar de origen de The Undertaker, obviamente? From Death Valley, como decía Teddy Bias en su World Series del 90, el baile de la muerte. Ay, joder, le he dado mal. ¿Qué superestrella ha ganado un título en NXT, Raw y SmackDown? Alex Abliss no, porque en NXT no lo ganó. Finn Balor en SmackDown no ha ganado nada. Kevin Owens ha ganado en SmackDown en Raw y en NXT, ¿no? Sí, Kevin Owens. ¿Qué luchador aún no ha ganado la codiciada triple corona? John Cena no tiene Intercontinental, creo. John Cena, creo. ¿Con qué movimiento Owen Hartley se ganó a Stone Cold Steve Austin? Recuerdo que era un Piledriver, pero... Winston obviamente no fue, porque ese es el del Taker. Reverse, puede ser un Reverse. Inverted, claro, fue invertido el Piledriver, ¿no? Y Jumping también fue la vez. Es que sería un Reverse, Inverted, Jumping, Piledriver, ¿no? Inverted, a ver, sí, Inverted. ¿Quién es el campeón de la W que ha ganado el título más joven? Lo fue Brock Lesnar con 25 años. A cinco meses de su debut en SummerSlam del año 2002, o sea... Ante de rock encima, ¿eh? ¿Cómo se llama la cerveza de Stone Cold? Yo qué sé... A ver si aparece ahí la marca. En la foto creo que aparece... Austin Light. Bueno, pues de 15 he hecho un 9 y soy un Midcard. Ah, vale. Gracias, soy un Midcard, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí este test de la WWE. Algunas preguntas más fáciles que la hostea, otras difíciles. Pero bueno, hemos evaluado un poco mi conocimiento acerca de World Wrestling Entertainment. Quizá algún día haga de, en general, de otras empresas, de TNA, de Japan Wrestling y Ring of Honor y otras empresas y así. A ver si por lo menos respondo algunas preguntas y me sé algo, ¿no? No olvidéis dejar un like si queréis más vídeos como estos. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!